Ayer pegamos las bases de la placa solar y ahora vamos a subirla al techo para plantearla Bueno, los anclajes de delante estarán completamente planos A ver estarán como más reforzados los anclajes de atrás Es para que coincida justamente la base, que es esta, donde operará más fuerte, que es más plano, más base Aquí, que coja este nervio de aquí y el nervio de aquí atrás La intención es dejar este hueco para la salida de agua Ya hemos hecho el agujero Hemos usado, ya que no teníamos una corona, pero no era para metal Hemos sacado el agujero con broca pequeñita de hierro, pequeños agujeritos alrededor Hemos dado la foto Y ahora hemos puesto un trozo de tubo corrugado de 20 Y pasamos los cabales por dentro Y lo hemos sellado por arriba con el Fischer MS Ultra Tag Que todo lo que va en exterior lo ponemos con esto Ok Vamos a esperar que seque Y cuando seque, cortaremos el resto del tubo corrugado Luego, hemos río por abajo de espuma de polibetano Y ahí lo tenemos ya, nickelado y arriba sellado Bueno, los últimos detalles para terminar de pegar el panel solar Y luego pegarlo al techo también Ahora el refuerzo De SicaFlex todo alrededor de cada soporte Y hasta aquí, y hasta aquí, y hasta aquí es todo amigos Os esperamos en la próxima aventura de CamperNatur Que hay de nuevo viejo